Para que la memoria de un pueblo se mantenga siempre viva, es preciso cuidarla, alimentarla y buscar los modos de transmitirla a las nuevas generaciones. Este municipio, desde hace un tiempo, ha tomado la firme decisión de contribuir de todas las maneras posibles a la difusión y visibilización de un suceso de la historia reciente que nos ha marcado como sociedad, la Guerra de Malvinas, porque ello es sinónimo de honrar y agradecer a aquellas personas que defendieron en cuerpo y alma la patria argentina en aquella contienda. Por todo esto, hoy nos reunimos para inaugurar un nuevo espacio para la memoria en la Ciudad de Zapala, la Plaza Veteranos de Guerra de Malvinas. Se encuentran presentes en este acto el señor Intendente de la Ciudad de Zapala, Carlos Kopman Irizar, concejales, Gabinete Municipal, autoridades del Ejército Argentino, de Gendarmería Nacional, nuestros homenajeados y sus familias, integrantes de la Asociación Civil Veteranos de Guerra de Malvinas Zapala, medios de prensa, público en general. La iniciativa de dar a esta plaza el nombre Veteranos de Guerra de Malvinas surgió, al igual que las demás acciones que han tenido lugar a lo largo de estos años, con la finalidad de rendir homenaje a los héroes de la patria, los veteranos y caídos en el conflicto bélico de 1982, pero especialmente a los veteranos que viven o vivieron en nuestra ciudad, a ellos que son nuestros vecinos, que comparten los intereses, preocupaciones, sueños y proyectos comunes a todos los miembros de la comunidad local. Sin dudas, en el día a día nos honran con su presencia. Son la historia viva, testimonio de lucha y amor por la patria. Son zapalinos nativos o por elección. Son nuestros y tenemos la grandiosa oportunidad de decirles gracias gracias, mirándolos a los ojos. A partir de hoy, este espacio público nos contará sobre la guerra de Malvinas y sobre el accionar en ella de un grupo de hombres dispuestos a recordarnos siempre, que las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Seguidamente, nos invitamos a descubrir una placa que nos permitirá rememorar este día tan especial y el sentido primordial que tiene, a partir de hoy, este espacio. La placa contiene el siguiente mensaje. Plaza Veteranos de Guerra de Malvinas. Las plazas son espacios públicos, son lugares comunes en los que podemos encontrarnos, compartir, reforzar la identidad y la memoria colectiva, recrearnos y mucho más. Este espacio en particular, la plaza Veteranos de Guerra de Malvinas, brinda todas esas posibilidades y, fundamentalmente, nos permite recordar, honrar y agradecer a los vecinos que, en nombre de todos, defendieron la patria en la Guerra de Malvinas de 1982. La plaza presenta un recorrido fotográfico a partir de la imagen de cada uno de los veteranos de guerras que viven o han vivido en la localidad. Las imágenes incluyen una breve reseña de la experiencia de nuestros héroes en aquel conflicto bélico. Zapala. Ciudad Malvinera. Municipalidad de Zapala. Intendente. Carlos Comaniliza. Somos la generación que nunca se fue, los que batallamos malvinizando, labrando los corazones de las futuras generaciones, sembrando patriotismo, predicando amor al territorio argentino, reavivando el fuego por las Malvinas. Somos la semilla del respeto, de los que dan el asiento al mayor, a la mujer encinta, al discapacitado. Somos los que entonan el himno desde el corazón y con el alma navegando en la nostalgia. Muy buenos días a todos. Plaza Veterano de Guerra de Malvinas. Inauguración. Es un honor para mí tener la posibilidad de expresar estas humildes palabras. Agradezco al señor Intendente Carlos Cosmas Irizar, a la señora Secretaria María José Rodríguez, Secretaria de Cultura, y todas y cada una de las personas que directa o indirectamente han trabajado en la construcción de esta maravillosa obra, la cual a partir de hoy será visitada por los vecinos locales, también por escuelas, entidades intermedias, reparticiones públicas, transeúntes ocasionales de nuestra ciudad y alrededores. También hoy quedará escrita una página más de la heroica Jeta de Malvinas, a través de los veteranos de guerra de la ciudad de Zapala, que han participado de ella. Abrazo al cielo por los que ya no están. Abrazo malvineros a los presentes, que somos testimonio vivo de lo que allí aconteció. Por lo tanto, es menester destacar la importancia, la trascendencia de esta obra que se convertirá con el paso del tiempo en un paseo histórico, en un ícono, en un faro más, de la historia de Malvinas en nuestra localidad, en la cual se respira Malvinas, se habla de Malvinas, se le rinde homenaje a Malvinas. Cuando en otros lugares están destruyendo nuestra historia, aquí la construyen. Seguimos de pie. Zapala, ciudad malvinera. Muchísimas gracias. A continuación, invitamos al señor intendente de la ciudad de Zapala, Carlos Copman Irizar, que también dirigirá unas palabras a los presentes. A los veteranos de guerra que están hoy presentes con nosotros, a los que nos están acompañando desde el cielo, un fuerte abrazo y todo mi respeto siempre. Como dijo Andrea y como hablaron recién ya y como dijo Don Bustos, yo desde el primer día que ustedes se fueron y se acercaron a mi oficina, cuando era diputado provincial me comprometí a acompañarlos, acompañarlos a que todos los días, mientras esté en la gestión como diputado y si algún día llegaba a ser intendente, los iba a acompañar también para que todos los días se hable de Malvinas y sigamos malvinizando y reconociendo la gesta en la ciudad de Zapala y en la provincia de Neuquén. Gracias a Dios pudimos cumplir el compromiso que tuvimos cuando fui diputado de trabajar para tener y ayudarlas a tener el predio, a cerrarlo y el anhelo era construir un Zoom. Lo pudimos cumplir, después en los 40 años queríamos homenajearlo con un, porque como dijo Don Bustos recién siempre se reconoce a Malvinas, a las islas que son argentinas, pero muchas veces no reconocíamos a las personas que fueron a luchar por ellas. En este caso son los soldados y toda la gente que dejó en la vida y que pudo volver y los que quedaron allá también hay que reconocerlos. Por eso le rendimos homenaje con el soldado de Malvinas. Y también como zapalino y orgulloso de ver a gente que es zapalina y que pudiera combatir a luchar por la patria, y a los que fueron, volvieron y también que eligieron Zapala para quedarse, también había que rendirles un homenaje. Por eso hablé con María José y le dije que estas imágenes al principio van a estar al pie del soldado, pero digo no. La verdad que quiero ponerlas en la plaza esa que arreglamos, en las primeras plazas que arreglamos cuando iniciamos la gestión. Y un día leyendo, no me acordaba en la calle que esta es Richard y esta es Malvinas, Argentina. Sin saber, elegí esta plaza y no me acordaba que esa calle se llamaba Malvinas, Argentina. Por eso este lugar es un reconocimiento para ustedes, para sus familias y para toda la gente que lucha por la patria día a día y ustedes porque lucharon por las Islas Malvinas. Como bien dijeron, las Malvinas van a ser siempre argentinas. Ustedes siempre van a estar en nuestros corazones y todos los que pasemos todos los días por esta plaza, por este lugar, vamos a estar reconociendo y riendo homenajes a los que hicieron ustedes cuando fueron a las Malvinas. A luchar por la patria, a cuidar lo que es de todos nosotros. Así que felicidades, que sean muy felices y cuenten con esta persona que está presente, a todo el equipo municipal. Mientras estemos en la gestión vamos a ir hablando y vamos a ir malvinizando todos los días hasta el último día. Así que muchas gracias, felicidades y viva la patria. Gracias. 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 Gracias.